¿Dormir es maravilloso? ¿Dormir te sumerge en un mundo tranquilo, donde nadie puede hacerte daño, donde los sueños te arropan plácidamente? No, ¿a quién quiero engañar? Dormir a veces cuesta, a veces despiertas aún más cansado y a veces hasta tienes pesadillas. Hoy en Hazte la Lista te contamos algunas cosas que podrían pasarte mientras duermes y créeme, preferirás las pesadillas. Empecemos con algo sencillo, bueno, más que sencillo, común, porque aproximadamente 18 millones de estadounidenses tienen la apnea obstructiva del sueño. Los músculos de la garganta se relajan y bloquean tus vías respiratorias, solo que tú no te das cuenta porque estás dormido y además solo pasa a ratos. Una prueba bastante clara, los ronquidos. Pero tranquilo, roncar no significa que tengas necesariamente la apnea del sueño. Eso sí, vigila el sobrepeso y la excesiva somnolencia durante el día, que también son síntomas. Este extraño síndrome de la cabeza explosiva fue registrado por primera vez en 1981. Como bien indica su nombre, el paciente que lo sufre escucha un sonido muy, muy fuerte dentro de su cabeza, casi como una explosión. Y lo que es peor, lo nota. No hay dolor ni tampoco una causa clara, aunque seguramente tenga que ver con el estrés y la ansiedad, pero la sensación ya es suficientemente desagradable por sí sola para hacerse un hueco en esta lista. ¿Has visto la película Origen? Si es así, ¿te sonará la patada? Y si no, también, porque esto es algo que nos ocurre a todos en algún momento mientras dormimos. Se trata de esa sensación de estar cayendo o tropezando o bajando un escalón y de repente te despiertas con un espasmo. Nada preocupante, simplemente tu sistema nervioso está a punto de entrar en el modo del sueño. Y mientras se relaja, el ritmo cardíaco disminuye, la temperatura corporal baja y tu cuerpo necesita que le recuerden que no te estás muriendo. También hay científicos que aseguran que esa sensación se produce porque el cerebro se ha dormido antes que el cuerpo y malinterpreta la relajación como una sensación de caída. En cualquier caso, estamos de acuerdo, te pegas un buen susto. Este punto sí que es terrorífico, aunque más por la sensación que provoca que por tener una consecuencia real. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento durante el estado de sueño. Para que me entiendas, pasa justo al revés que en el punto anterior. Tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo sigue dormido. Por eso intentas abrir los ojos, pero no puedes. Y lo mismo con el resto del cuerpo. Y sí, es terrorífico y angustioso, pero tranquilo, no es peligroso. Tu cuerpo sigue funcionando con normalidad. Lo mejor es no desesperarse, darse cuenta de lo que está pasando y poco a poco conseguir despertar será cuestión de segundos. No confundir con sueños eróticos. La sexomnia es más bien un comportamiento sexual noctámbulo que no es nada agradable para quien lo padece. Provoca eyaculaciones, lubricación vaginal, orgasmo de sueño, masturbación involuntaria y en los casos más graves incluso intentar tener sexo con la persona que duerma a tu lado, normalmente de forma agresiva. Lo peor de todo, que a la mañana siguiente no recuerdas nada. La sexomnia solo afecta al 2% de la población, pero para quien lo padece se acaba convirtiendo en un estigma del que ni siquiera se atreva a hablar y mucho menos a pedir ayuda. Dicen que es imposible tener miedo y comer al mismo tiempo y que ese es el principal motivo de los atracones. Si tu cerebro se preocupa solo por engullir comida, no tiene tiempo de pensar en otras cosas. Es un problema grave, pero lo es más aún si tiene lugar en la fase de sueño profundo. Sí, el síndrome de alimentación nocturna es exactamente lo que piensas, comer de forma compulsiva y también inconsciente durante la noche. Peligroso si tu yo dormido decide utilizar el fuego para cocinar. Hay quien no se despega de su móvil ni en vacaciones, ni en comidas familiares, ni en el trabajo, ni tampoco cuando está dormido. No te voy a engañar, es raro, pero ocurre. Según CNN, México, aunque falta profundizar en las causas, cada vez existen más evidencias de gente que escribe mensajes de WhatsApp mientras duerme y después no recuerda haberlo hecho, sobre todo los más jóvenes. ¿No te lo crees? Pues busca en Twitter el hashtag SleepTexting y echa un vistazo a las anécdotas de este sonambulismo tecnológico. Quizá no te parezca terrorífico a simple vista, pero ¿te imaginas escribir a tu exnovio? ¿O a tu jefe? Ya da más miedo, ¿eh? Cuando no consigas conciliar el sueño, recuerda que podría ser peor. Podrías estar experimentando algunos de los puntos de esta lista. Bueno, no, mejor no recuerdes eso que entonces fijo que no duermes.